Buenas tardes, buenas tardes, este, o buenos días, no sé de qué hora es, pero gracias al maestro, porque esa es la palabra del maestro de aquí, su grupo de mariachis, verdad, es un gran señor, un gran amigo, un gran talentoso de la música, la composición, etc, etc. Bueno, por favor, maestro, paso del norte, venga, y que la baile. Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Hay que destinar Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te estás quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Hay que destino Hay que destino Para ponerse a llorar Arriba al aire Feliz día Feliz día Qué bonito está el día El sol nos ilumina Paso del norte El sol nos ilumina Que lejos te estás quedando Tus divisiones Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Tus divisiones Mis padres y mis hermanos De mí se están alejando De mí se están adornando ¿A qué destino? Para... ¡Ponerse a llorar! Sigan maestro, síganle nomás Ese es mi gran amigo, Ricardo Silva Compositor y probador de México Gracias.